¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy día vamos a hacer algo muy rico y súper sencillo y fácil, unas magdalenas. Bueno, yo, muchos de ustedes saben, soy casada con un español y los españoles son adictos a las magdalenas para el desayuno, así que de vez en cuando, pues por lo menos una vez a la semana, voy preparándoles y teniéndose las guardaditas, lo que voy a hacer ahora es compartir la receta con ustedes. Es súper simple de hacer, súper fácil, y además que son deliciosas para el desayuno, una merienda, para el café, para el té. Bueno, entonces vamos a partir. Aquí tengo tres huevos. Estos son tres huevos medianos, los cuales voy a batir con esta azúcar. Yo voy a dejarle los ingredientes, las cantidades exactas en la caja de información del video, las cantidades exactas. Entonces voy a mezclarlos. Bueno, una vez que comience así como a espumar, vamos a agregar el aceite y vamos a batir. Vamos a agregar la leche y la ralladura de un limón. Vamos a mezclarlo. Ahora, aquí a la harina, que son 230 gramos, voy a agregar 8 gramos, o una cucharadita y media de polvos de hornear, y lo vamos a cernir encima de nuestra mezcla. Esto lo batimos, pero en velocidad muy bajita. Bueno, ahora que ya terminamos de mezclar, voy a darle para sacar la harina de aquí, de los costados. Vamos a dejar esto tapado con plástico film de cocina, y lo vamos a dejar reposar en el refrigerador aproximadamente una hora. Bien, una vez que haya pasado más o menos una hora de tener esta masita reposando la mezcla, vamos a preparar nuestras cápsulas, vamos a precalentar el horno a 250 grados. Los vamos a precalentar, y comenzaremos a agregar, voy a ocupar yo esta cucharita, y vamos a agregar más o menos la mitad en cada cápsula. Entonces ahora voy a agregar un poquito de azúcar por encima, y lo voy a llevar al horno. Bueno, como les dije, lo precalentamos a 250 grados, y ahora que metamos la magdalena, lo vamos a bajar a 200 grados, más o menos de 15 a 20 minutos, cuando ustedes vean que están ya bien doraditas, ya están buenas, y hay que dejarlas enfriar, y ya volvemos para probarlas. Bueno, aquí están, como pueden ver, terminaditas y ya frías estas ricas magdalenas. La verdad es que salieron 15 con esta cantidad, para que más o menos calculen cuántas van a ser. Por supuesto, obviamente, vamos a probarlas, a ver qué tal quedaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y me disfruté esa magdalena, porque realmente están de paquete, así de ricas están. Y bueno, solamente quiero decirles que quiero que preparen esta receta, porque van a tener unos desayunos riquísimos, al menos unos dos días, no sé cuánto le van a durar estas magdalenas, salen sobre 15, así que las dejan bien cerraditas, en un envase así bien hermético, para que no les entre mucha humedad, y pues van a disfrutar estas deliciosas magdalenas. Y bueno, me voy a apurar, porque mi marido me está mirando, que está con un vaso de moca chino servido, esperando las magdalenas para devorárselas, porque él es un fanático de las magdalenas, la verdad que están bastante ricas. Y entonces, bueno, ahora, como siempre, te invito a que te suscribas al canal, a que... a que... ¡Señora Magdalena! A que me sigas en mis redes sociales, sígueme en Twitter, en Instagram, en mi Facebook, y comparte el video si te gustó, agrega los favoritos, regálame un like, déjame tu comentario, y todas esas cosas, te quiero mucho, mucho, mucho... ¡No te lo cuento! Un beso, lo quiero mucho... ¡Esquisitas! Sí, hasta el próximo video, cuídate mucho, ¡chau, chau!